Estás escuchando Longobardi por CNN, con la conducción de Marcelo Longobardi, aquí, en CNN Radio, AM950, siempre, del lado de la información. 12 minutos, estamos repasando los datos del tiempo. 12 grados 8 décimas, la temperatura, humedad 71% con cielo despejado. Máxima prevista para este día, miércoles 13 de abril. 22 grados. Bueno, vamos a presentar un resumen de los temas más relevantes del día, y me guardo para el final del resumen lo que yo creo que es el tema más importante del día, por lejos. Que no tiene que ver ni con la tasa de inflación, porque ya todo el mundo la conoce, ni con la expectativa que hay respecto del discurso que ofrecerá el señor Kirchner, en el que tampoco me parece que ofrezca mayores novedades. Pero sí hay una novedad que me parece que hay que destacar, y hay que ofrecer sobre eso un punto de vista. En este caso va a ser severo, porque me parece que ocurrió ayer algo muy grave, muy grave, en el seno del gobierno. Bueno, vamos a hacer un repaso completo, que incluye algunos datos respecto a la Semana Santa, en la que ya estamos, pero que mañana, obviamente, feriado mañana y pasado, respecto del nivel de reservas, que es muy alto, ¿no? Un 70% al 90% de acuerdo al destino, básicamente en la costa atlántica, donde se espera mucha gente, ¿no? Casi como en enero, y hay 91% de los hoteles ocupados, aparentemente, por reservas aquí en la Ciudad de los Ángeles, básicamente hay extranjeros que vendrán a aprovechar, obviamente, sus dólares. Bueno, fue denunciado finalmente por coacción agravada Hugo Moyano. Moyano zafa siempre de las cuestiones judiciales, en este caso esto tiene que ver con que dos gremialistas de su gremio extorsionaron a una serie de compañías allí en San Nicolás. Bueno, veremos cómo sigue. Sí, lo relevante ahí, Marcelo, es que apareció este movimiento empresario antibloqueo de gente muy valiente que está yendo a la justicia y está denunciando esto que no tiene nada que ver con el derecho de huelga. Esto es un piquete, no es legal, ¿eh? Bueno, el siempre controvertido juez Gallardo, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es su nombre? Roberto, Roberto Gallardo. Sí, señor. Bueno, suspendió el sistema de reconocimiento facial que opera en la Ciudad de Buenos Aires como en muchos lugares del mundo. Yo me imagino que en París debe haber alguno parecido, ¿no? Que por la calle la policía te mira por una cámara, como en Londres, ¿no? Sí, 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 por todos lados, Marcelo. Bueno, es un tema polémico, pero en el caso de Buenos Aires sirve para, por ejemplo, identificar barras. Exactamente, y la limitación que tiene el Comité de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es que dice, más de una vez se nos filtra gente que trae otro documento, los barras, y una gran herramienta no podemos utilizar por este impedimento del juez Gallardo. Exacto. Bueno, el presidente finalmente echó a alguien, cosa que no es normal o no es común. En este caso, una persona que no ocupa un papel central, es decir, Luis Puenzo, el director, hasta ahora director del Inca, del cine, que fue, luego de una controversia que hubo por disturbios, y además fue echado por el presidente Alberto Fernández. Otra vez dos crímenes en Rosario, ya no sé cuánto van, habría que preguntarle a Germán de los Santos de la Nación que lleva la cuenta, pero en lo que va del año se deben ser, me imagino que cerca de 100, ¿no? Sí, claro, es tremendo. Bueno, recordamos que luego del fracaso de las reuniones entre el gobierno y los dirigentes piqueteros más radicalizados, al no haber acuerdo, vuelven los cortes y las marchas a Plaza de Mayo, en este caso aparentemente sin acampe, y sin cortes, pero habrá algunas instalaciones en la Plaza de Mayo, de parte de los sectores que fracasaron en pedir más planes en las últimas horas. Bueno, ya Kirchner consiguió que un juez federal de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, bloqueara un fallo de la Corte, ¿no? El fallo que, obviamente, habilita el ingreso, lo digo simple, del presidente de la Corte al Consejo de la Magistratura, ¿no? Así que el juez federal Daniel Alonso dictó una medida cautelar insólita contra un propio fallo de la Corte Suprema de Justicia. En este contexto, el señor Parrilli ha insistido en que se prepara un golpe institucional. Bueno, todo esto habla de la sensibilidad de la política con la justicia, asunto que el presidente Fernández, cuando asumió, fue lo primero que dijo que no iba a pasar. ¿Se acuerdan que él planteó en su primer discurso en el Congreso? Bueno, nosotros vamos a desconectar por completo la justicia de la política. Bueno, evidentemente, está ocurriendo, acentuadamente, todo lo contrario, porque, evidentemente, los intereses de la política sobre la justicia se manifiestan a través de estas cosas que están pasando respecto de la conformación de este organismo tan central como es el Consejo de la Magistratura del país. Bueno, siguen las controversias públicas, también, en este caso, no en el oficialismo, sino en la oposición, ¿no? Ayer ha habido desacuerdos públicos en Telebras, desde la red de Patricia Bullrich, respecto de cómo resolverse la interna de Punto por el Cambio o del PRO, de cara a las elecciones de 2023, para lo cual falta más o menos unos 300 años, aproximadamente. Van a pasar algunas cosas de aquí. Obviamente. Bueno, hoy, el portal Infobae, les recordamos a todos que Juan Dillon es una estrella de Infobae. Exactamente. Es el gran portal Infobae en Europa, ¿no? Bueno, hoy, el revista Joaquín Mujica Díaz, dice que en el círculo cercano al presidente Fernández, se habla de modificaciones en el gabinete, pero modificaciones de carácter quirúrgico. Bueno, lo de Puenzo, por ejemplo. Donde ahí ganó, hay que decir que en el Inca ganó el ala cristinista. Lo entregó, lo entregó a Puenzo. Hizo un cambio. Lo entregó a Puenzo. Si hace cambio, ¿por qué hace cambio? Si no hace cambio, ¿por qué no hace cambio? Bueno, si este hizo un cambio quirúrgico, lo echó a Puenzo, ¿no es cierto? Muy bien. Así que, bueno, atención con este dato, porque puede ser efectivamente importante. Bueno, el kirchnerismo, según Ignacio Hortelli, esta mañana, acusa al presidente de ser... Utilizan una figura de carácter delictivo para definir al presidente, que es la figura de autor intelectual. Que realmente es una figura que se utiliza para describir a quien imagina un crimen. Claro. Autor intelectual. Claro. Bueno, ¿autor intelectual de qué? De la oposición, yo me río, que ha tomado públicamente el ministro Guzmán en las últimas horas, cuando dijo que iban a gobernar con sectores alineados, en estados alineados. Y los no alineados. Los no alineados. Exacto, cada vez... En la época de Perón. Bueno, Aníbal Fernández reaccionó a todo esto bajo el argumento de que no estorben, por lo menos no estorben, ¿no? O sea, si no se van, esos sectores que tampoco están claramente identificados... El primer alineado, Aníbal, ¿no? Exacto. Muy bien. Willy ya contó temprano esta reunión de ayer bastante desopirante también en la provincia de Buenos Aires, entre Axel Kicillof, Roberto Felletti, que debe ser un no alineado, supongo, presentando un programa de control de precios en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con una serie de medidas, obviamente, muy imprácticas, para que la gente pueda comprar cosas a menor precio. Por ejemplo, Omnibus al mercado central y demás. Bueno, el que ha tomado distancia de esta insólita noción de las rentas inesperadas, que deben ser a juicio del ministro Guzmán, eventualmente grabadas con impuestos, ha sido el ministro Julián Domínguez. Quiere decir que dentro de los alineados también hay discrepancias. O sea, están los alineados, los no alineados, y dentro de los alineados están los alineados y los no alineados. Y los más o menos, los más o menos. Hay subgrupos. Los vamos viendo. Los vamos viendo. Los vamos viendo, exacto. Bueno. Quiere decir entonces que esta extravagancia que planteó el ministro Guzmán de aplicar un impuesto a esto llamado las rentas inesperadas, que son siempre inesperadas. Existió el doctor Quique, que nos recuerda que existe el impuesto a la ganancia presunta. La ganancia mínima presunta. O sea, que te presumen rico. Exacto. Viste, hay una frase británica famosa que dice que hay algo peor que ser rico. Claro. Que es parecerlo. Exacto. Claro, obviamente. Eso es lo peor de todo. Bueno, así que el ministro Domínguez, que es el ministro de Agricultura, se ha tomado distancia de la idea de aplicar un impuesto a las rentas inesperadas. Hoy habla la señora Kirchner, lo va a hacer en el Centro Cultural Kirchner, después del mediodía, en el contexto de una asamblea de algo llamado Eurolat, que es la asamblea permanente eurolatinoamericana, que va a ocurrir en el Centro Cultural Kirchner. Y bueno, se espera el discurso de la Kirchner. Parada Europa, Marcelo. Sí, claro. Parada Europa. Sí, ¿no? Parada, detenida Europa, esperando. Sí, sí. Tiene la pregunta. Parmalat. ¿Cómo dijiste que era? Eurolat. Eurolat. Sí, vos ahorita a mí también me suena algo lácteo. Suena lácteo, digamos, pero bueno, qué sé yo. Bueno, obviamente que el dato de inflación se va a conocer a la tarde, me imagino, 6 o 7% en el medio de eso, o algo en el medio de eso, con una inflación. Yo creo que lo relevante es que los alimentos están por encima de este 6 o 7%, más cerca del 9 o del 10, que del 6 o del 7. El Banco Central deberá ver qué hace con las tasas, si las sube o no. Sin duda, lo que el Banco Central tiene que ver qué hace con la emisión de billetes. Claro, también. Bueno, continúo el paro de transporte de granos, tema que se va volviendo muy grave. Acá está la información que publica hoy La Nación respecto de la cuestión de... Ah, un abrazo a Carlitos Burgueño, que también nos escribió. Como no, sí, un abrazo a Carlitos Burgueño, hincha de independiente. Sí, señor. Bueno, obviamente el campo en alerta, como consecuencia de este estravío de aplicar el evento 21 impuesto, o crear un impuesto, a esta supuesta renta inesperada, ¿no? Todo es inesperado, finalmente, ¿no? Miráme a mí. Si ganás el Kini, por ejemplo. Esa sin cabida mirada, ¿no? Mirá el destino de Juan Dilo, no hay que poner el impuesto a Dilo. Mirá, 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 mirá. Acá, mirá. Y atención, otra vez vuelvo como ya, ¿no? Porque el gremio de los camioneros pidió al Ministerio de Trabajo y a las Cámaras Empresariales un aumento de salarios del orden del 85%. Qué lindo. Una carrera, Marcelo, que se está acelerando fuertemente. Exacto. La carrera de precios y salarios, que ya sabemos cómo termina. Siempre ganan los precios, obviamente. Y cerramos con un repaso internacional, y con lo que yo entiendo es la noticia más relevante del día, que me la guardo exactamente para el final de este repaso. Bueno, allí era un episodio de locura total en un subte en Nueva York, en Brooklyn, en la frente a Manhattan, que está separado por el río Hudson. Allí un personaje aparentemente identificado echó una bomba de humo y empezó los tiros dentro del subte durante un largo rato. Creo que el episodio duró dos estaciones. Y llegó a herir a por lo menos 29 personas, algunos de gravedad, no todos por disparos, sino algunos por el desastre. La corrida, claro. En el momento. Me imagino que yo esto habrá paralizado en Nueva York, aparentemente una persona fuera de sí, que no fue detenida en el momento, y tenía una pistola Glock. O sea, no mató a 20, vaya uno a saber por qué, ¿no? Radísimo, ¿eh? Muy raro, sí, sí. Evidentemente la gente tuvo mucha suerte. Bueno, fue multado por la policía directamente, Boris Johnson, el primer ministro británico, por las llamadas Party Gates, que fueron varias. Acá Juan puede aportar algún dato, pero no solamente Johnson, sino otros funcionarios importantes. El ministro, sí, su ministro y estrella, ¿no? Sunak ha sido también multado. Hay que recordar, Marcelo, que se investigan 12 fiestas. Dos por ahora son las que la policía británica, porque la policía británica ha decidido multar a Boris Johnson y su sucesor para algunos. Así que está muy complicada. Y hay que recordar también que en mayo, 5 de mayo, hay elecciones comunales, así que hay que estar atento al futuro del líder conservador. Correcto. Bueno, dato fundamental, la inflación, esto se conoció ayer, lo dimos ayer, pero bueno, hay noticias en todas partes, la inflación en Estados Unidos, que está dando una perspectiva de 8,5 en el año, fue 1,2 la inflación desde marzo. Eso es lo más dramático, una inflación latinoamericana, Marcelo. 1,2% en marzo, si anualizáramos ese 1,2%, Estados Unidos está con una inflación arriba del 12, 13%. Exactamente. Y Juan nos completa la información de la inflación en algunos países europeos, que va camino a esta perspectiva tan tremenda, porque afecta al peso, la inflación acá, al dólar, y al euro. Pero por supuesto. España, 9,8%, lo conocíamos ayer, 1985, hay que retrotraerse para entender, el Reino Unido que recién hablábamos, 7%, Alemania, 7,3%, y hoy se conoció la de Holanda, que casi casi le emparda a España, 9,7%, va a faltar la de Francia, para ver también cómo queda enganchada o no con el tema energético, que básicamente es lo que está, bueno, tirando para arriba los precios. Bueno, en un hangar, acá acompáñame a Juan si querés, en un hangar mostrándose con unos misiles realmente muy grandes, ayer habló Vladimir Putin, y subrayó los, lo que él entiende son los objetivos nobles que persigue lo que se llama operación especial sobre Ucrania, es una guerra, obviamente, y admitió además que las negociaciones de paz, o de problemas de alto el fuego, están paralizadas, ¿no es cierto?, en un callejón sin salida. A mí me pareció muy importante el dato, porque es un tema que pone sobre la mesa un asunto muy complicado, que es el hecho de que el señor Volodymyr Zenesky se negó ayer a recibir en Ucrania al presidente alemán, que no es el canciller Olaf Scholz, que sucedió a la canciller Angela Merkel, pero es el presidente del país, un cargo simbólico, pero relevante, ¿no? El señor Steinmeier, es su apellido, ¿no? Frank Walter Steinmeier. Que tenía vínculos, en realidad, con un ex canciller, ¿sí?, de la República de Alemania, obviamente, pro-rusos en cuanto a los negocios, y te diría y te agrego que este mismo martes, hablábamos hace un ratito de la visita del presidente de Polonia, este martes fueron los presidentes del Comité de Defensa, estoy hablando de Alemania, fue también el presidente de Asuntos Exteriores alemán y el presidente de Asuntos Europeos, es decir, gente de la coalición gobernante de Olaf Scholz fue a Kiev contradiciendo, si querés, parte de lo que es la política alemana, por lo cual la fragmentación de la visión alemana es absolutamente preocupante. Bueno, a este asunto se suma, metiéndote una llaga, el premio Nobel de Economía y columnista de New York Times, Paul Krugman, bajo el título ¿El comercio puede promover la paz mundial? Porque siempre creímos todos que el comercio promueve la paz. De hecho, la Unión Europea fue un proyecto de que al promover el comercio, se promovía la paz, ¿no? Ahora, el comercio, acá lo que supone la Krugman es que el comercio de gas entre Europa y Alemania, entre Rusia y Alemania, más bien produce exactamente lo contrario. Bueno, se supone que, o se dice que la ciudad de Mariupol, que está 75% destruida, podría haber 22.000 muertos civiles. Bueno, está prácticamente confirmado el uso de bombas de fósforo usadas por Rusia en esta delirante escalada sobre Ucrania, ¿no? Eso es la guerra química, ¿no es cierto? Bueno, hoy hay otra vez testimonios tremendos de Bucha y de otros lugares donde se reportan matanzas, sadismo, venganza, violaciones, asesinatos y demás. Y acá llegamos a un punto que a mí me parece muy importante para los argentinos, y me parece el tema más importante del día, porque los demás no presentan mayormente ninguna novedad, que es lo que ayer dijo el señor Claudio Lozano. Claudio Lozano es un economista argentino que ocupa un lugar en el directorio del Banco Nación. Y que me imagino, dentro de la controversia del oficialismo, estará alineado, me imagino, con la señora Kirchner, si es que no actúa como su vocero. Yo no lo puedo saber, pero me lo puedo imaginar, o lo puedo presumir. Él dijo que repudió, y es efectivamente un repudio lo que hizo, porque no es un comentario, es un repudio, al hecho de que Argentina, dentro de sus vaivenes en materia de política internacional, en uno de esos vaivenes, tocó que Argentina votó por la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Nos sorprendió a todos, porque obviamente Argentina había tenido muchos vaivenes en materia, y efectivamente esta vuelta se ve que la perinola cayó en estamos contra Rusia. Hay otros momentos que ha caído la perinola, estamos con Rusia. Pero está vuelta a punto. Iban a suerte y Argentina votó con gran parte del mundo civilizado para quitar a Rusia de un lugar donde no puede estar, que es integrar la Comisión de Derechos Humanos de un país que está ahora matando personas con bomba de racismo y bomba de fósforo. Entonces, el comentario, la declaración de Lozano en nombre de un grupo llamado Unión Popular, que debe ser el partido que él integra, que es parte de la coalición oficialista, dijo textualmente que cuesta entender qué criterios utilizó la Cancillería Argentina para votar de este modo. Es difícil olvidar principios rectores de la diplomacia nacional como la neutralidad ante conflictos que involucran intereses de las principales potencias del mundo y peor aún, dice Lozano, es no haber considerado que Rusia fue, a partir de la prohibición de vacunas, un país solidario con la Argentina. Se extiende justificando también el apoyo de la Argentina en su momento a Nicaragua y Venezuela, pero bueno, fuera de eso, estamos acá, me parece, llegando a un extremo. Es decir, uno puede entender y hasta inclusive hemos naturalizado a los argentinos muchas cosas que son anormales, entre ellas ciertos niveles de discrepancias dentro de una coalición. Una coalición tiene niveles de discrepancia necesariamente, si no, no sería una coalición, sería un partido. Y esto es una coalición que tiene demasiadas controversias e intereses contrapuestos. Ahora, esto me parece como un extremo porque justificar o repudiar un voto de esta naturaleza en nombre de la neutralidad. O sea, uno puede ser neutral en un debate económico, en un debate arancelario, en un debate, qué sé yo. Ahora, ¿se puede tener neutralidad frente al ataque a poblaciones civiles con bombas de racimo? ¿Se puede tener neutralidad ante el uso de bombas de ataques químicos? ¿Se puede tener neutralidad ante la invasión con tanques a ciudades matando gente? chicos. Y se puede agregar a esto un repudio en nombre, porque esto es lo más delirante, ¿no? De la vacuna Sputnik. O sea, a ver, la vacuna Sputnik ha sido una cuestión política, ¿no es cierto? La señora Kirchner se jactó públicamente, mirá, me pasé de tiempo. Públicamente, ¿se acuerdan de aquel discurso que ofreció en el pasado en un lugar de la provincia cuando dijo, bueno, ¿quién iba a decir quién diría que la Argentina tiene vacunas chinas y rusas, ¿no? Jactándose de un papelón, ¿no es cierto? Piensen ustedes que todavía la vacuna no está aprobada, ¿no es cierto? Y olvídense de que está aprobada de quién el resto de la vida de la Sputnik, ¿no, Juan? Sí, sí, bueno, Washington Post lo aclaró esta semana, no hay posibilidad alguna. Entonces, estamos, o sea, una cosa es que existan discrepancias dentro de una coalición, una cosa es que un país pueda mantener neutralidad frente a ciertos temas y otra cosa es repudiar un voto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU argumentando neutralidad frente al asesinato de niños con bomba de racimo que están en su casa y les cae una bomba en el techo, ¿no es cierto? y eso dicho en nombre de la vacuna Sputnik, ¿no? Entonces, me parece que el presidente Fernández, yo no tengo por qué pedir renuncias ni mucho menos, pero ayer que se le dio por despedir a alguien, creo que despidió a la persona equivocada, ¿no? Porque en tren de despedir a uno que es lo que era podido hacer, echó a Puenzo en vez de a no sano. CNN Radio AM950 Servicios Informativos 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana, el cielo está despejado sobre el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados ocho décimos y la humedad setenta y uno por ciento. Organizaciones sociales se movilizan a Plaza de Mayo. Los manifestantes se concentrarán a las 10 de la mañana en la avenida 9 de Julio y Venezuela. En diálogo con los servicios informativos de CNN Radio, la coordinadora del movimiento Teresa Vive, Mónica Azulé, pidió la creación del empleo formal. Si bien hay mesas de trabajo, se van a empezar a implementar, a lo cual esperamos que se pueda cumplir el tema alimentos que es una cosa muy preocupante lo que llega a los comedores. No podemos estar recibiendo no todos los meses como no se recibe y tampoco la variedad y la calidad y la cantidad de alimentos que llegan porque no se abastece así y no terminan sirviendo para poder tener al menos una comida. Mientras no se resuelvan los problemas de fondo que es la generación de trabajo formal, lamentablemente vamos a tener este problema y nosotros no somos la causa, somos la consecuencia de las malas políticas de los diferentes gobiernos que hubieron. La embajada rusa en Estados Unidos rechazó las acusaciones de estar utilizando armas químicas en Ucrania. Desde la central de noticias de CNN nos informa Carolina Vázquez. La embajada rusa en Washington dijo que las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Ned Price sobre la posibilidad de que Rusia use armas químicas en Ucrania fueron provocadoras. La embajada aseguró que las fuerzas armadas rusas no tienen ni pueden tener ningún agente de guerra química a su disposición porque Rusia eliminó todas las reservas de armas químicas en 2017. Con la usada General Paz en ambas manos entre mataderos y devotos se despejó la calzada tras choque entre auto y moto altura Chávez en líneas sentido al río de la Plata. También circulación libre en la autopista Camporejo José Barros Pasos una camioneta chocó contra un camión. Ya liberado el paso luego de una colisión múltiple en el ramal Campana kilómetro 35 rumbo a capital y sigue el corte parcial por incidente en Juncal y nueve de julio en retiro sentido al sur. Nueve de la mañana treinta y nueve minutos el cielo está despejado en Buenos Aires doce grados ocho décimos en la temperatura la humedad setenta y uno por ciento. En Pinamar provincia de Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado la temperatura es de seis grados seis décimos en la sensación térmica cuatro grados cuatro décimos en la humedad noventa y cinco por ciento. Seguí informado en cnnradio.com punto cnnradio AM nueve cincuenta Siempre Siempre Del lado de la información de la comunicación. Y un